Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Gracias por escucharnos. Bienvenidos al programa Para que tengan vida. Este programa de la Radio de la Virgen, dedicado a esa parte del hombre, que es la medicina, porque nada humano es ajeno a Dios, así que también hablamos aquí de salud. Les saludamos hoy, 21 de noviembre, día de la presentación de la Virgen, a quien pedimos, como siempre, que nos acompañe y nos guíe. Hoy estoy acompañada de la doctora Leila Hernández. Leila, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por venir otra vez. Leila, como saben, es médico de familia, igual que yo. Y cuéntanos, ¿qué tema les vamos a proponer hoy a los oyentes? Pues hoy les proponemos hablar de la osteoporosis. La osteoporosis, que es un... Bueno, ahora lo explicaremos con detalle. Y si te parece, antes de entrar en materia, resumimos el programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy, hablaremos de la enfermedad de la osteoporosis, de su prevención, diagnóstico y tratamiento. En la sección Medicina y cultura, hablaremos de cómo la arquitectura ha influido en la evolución de los hospitales. Y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas o sus propuestas al correo del programa para que tengan vida, arroba radiomaria.es. O bien escribiéndonos una carta a la radio, calle Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación llamando al teléfono de atención al oyente, que es el 91-822-8010. Y muy fácil, escuchar los podcasts y mandárselos a sus amigos, que están colgados en la sección de podcasts y programas de la página web de Radio María, así como el resto de programas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy Pues como nos comentaba Leila, les vamos a hablar de la osteoporosis. De qué es, cómo se evalúa, cómo se previene sobre todo, qué pruebas complementares hay que realizar, cuándo y a qué personas y del tratamiento. Eso es, pero bueno, empezamos por lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de osteoporosis? Pues la osteoporosis es una enfermedad esquelética de los huesos, que es progresiva y que es sistémica. O sea, que afecta un poco a todo el cuerpo, a todo el esqueleto. Y se caracteriza principalmente por una alteración de la resistencia ósea, lo cual hace que esté más predispuesta la persona a un mayor riesgo de fracturas, al fin y al cabo. De hecho, es la posibilidad de desarrollar fracturas por fragilidad del hueso o por pequeños traumatismos, lo que hace que esta enfermedad sea importante. Yo le suelo decir a mis pacientes, porque muchas veces le dices, pues vamos a ver si tienes osteoporosis. Ah, sí, porque me duele las manos, me duele las rodillas. No, no, a ver, la osteoporosis, hasta que no hay una fractura, no duele. Es una enfermedad silenciosa. Eso es. Pero yo les pongo el ejemplo. Imagínate una copa de champán, si se cae al suelo o sobre la mesa, pues tiene muchas posibilidades de romperse que un vaso de plástico, que es un vaso muy duro, ¿no? Que tendría que tener un traumatismo muy grande para romperse. Pues la osteoporosis es como ese vaso, esa copa de champán, que si tiene un pequeño traumatismo, puede romperse con más facilidad. Es decir, al hacer el pequeño brindis sin más, que se rompiera esa copa. Exacto, porque es un hueso debilitado, ¿no? Sí, porque de hecho son esas fracturas que ocurren de forma espontánea o provocadas por impactos de poca fuerza, ¿no? Como esa copa que brindas simplemente, ¿no? Entonces, cuando se producen esas fracturas, que generalmente son en la cadera, en las vértebras o en la muñeca, pues obviamente aumenta el riesgo de tener otras fracturas, también aumenta el riesgo de necesitar a lo mejor intervenciones y que pueda haber una mortalidad o de necesitar estar institucionalizados en alguna residencia. Claro, porque de hecho eso es lo que queremos evitar, que cuando una persona sea muy mayor, pues haya que operarla, pues que a poner una prótesis en la cadera, por ejemplo, ¿no? O esa muñeca que por una pequeña caída, pues se rompe. Es por eso y por la gran cantidad de personas que la padecen, que es una enfermedad que tiene bastante importancia, sobre todo porque cada vez somos más mayores, vivimos más años. Además, es una enfermedad que posiblemente está infratratada, o sea, poco diagnosticada y poco tratada en algunos grupos y mucho en otros. Por ejemplo, en España, donde en hombres y en mujeres de entre 50 y 64 años, los cuales el riesgo de fractura es muy bajo, pues se trata casi a un 25% de mujeres. Y en cambio, en mayores de 75 años, en personas más mayores, que el riesgo de fractura es mayor, pues se trata muy poquito más, se trata a un tercio, en lugar de a un cuarto, se trata a un tercio de esa población. Eso es, o sea, ¿por qué decimos esto? Porque lo que nos llega a la consulta, lo comentábamos antes, muchas veces las mujeres menopáusicas, bueno, porque ahora vamos a explicar que existen varios tipos de osteoporosis, vienen preocupadas a la consulta porque en cuanto pierden la regla, piensan que se van a romper los huesos, ¿no? Y ya, pues como queremos hacernos densitometrías y pruebas de diagnóstico, que ahora hablaremos, para evitar la osteoporosis. Bueno, pues sobre todo, nos tenemos que preocupar de la gente muy mayor y, bueno, pues otras cosas que también lo pueden provocar, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, Leila, ¿qué tipos de osteoporosis existen? Sí, empezamos un poco por ahí, ¿no? La osteoporosis se puede clasificar principalmente en primaria y secundaria. Como cualquier enfermedad, secundaria es cuando se debe a otro tipo de enfermedades de base o a tratamientos, a medicación, ¿no? Y la primaria, en este caso, es la que se divide en dos también, la senil, que es la que, pues, afecta principalmente a personas en la senilidad, ¿no? Personas mayores de 70 a 75 años y la posmenopáusica, que es la que se ve en mujeres después de la menopáusica, pues porque ese calcio que está en los huesos se va perdiendo. Entonces, empeora la calidad estructural del hueso, ¿no? De hecho, antiguamente se confundía la osteoporosis con la pérdida de densidad mineralosa, pero aunque esa disminución de densidad es un factor de riesgo para que se produzcan fracturas, existen también otros factores que aumentan el riesgo, tanto para la osteoporosis como para las fracturas, ¿no? Que son ser más de 65 años, o sea, tener ya una edad, bueno, 65 ya nos parece, nos parece joven. Es que es joven. Es joven, pero bueno, que ya sería una osteoporosis ya de la senilidad, ¿no? También en la gente de raza caucásica, en los blancos o en los asiáticos es más, hay más riesgo. También, muy importante, historia personal y previa de fractura por fragilidad, o sea, una persona que ha tenido ya una fractura de cadera o una fractura de la muñeca, del húmero, del cubito del radio, o en vértebras, pues esa persona ya tiene muchísimas más posibilidades de volverse a romper. También antecedentes de fractura de cadera en familiares, familiares de primer grado, esto aumenta mucho el riesgo. Personas que beben alcohol, que toman bastante café, que toman, que usan, o sea, que fuman, pues estos también son factores de riesgo para empeorar. O sea, no es que esto sea la causa de la osteoporosis, pero sí que si se junta a alguno de los otros factores, pues lo puede aumentar. Y un índice de masa corporal bajo, menos de 20, es decir, una delgadez extrema. Extrema, una persona que es muy delgada, que no... Exacto, o una pérdida significativa de peso. ¿Por qué? Porque los huesos lo que hacen es sostener, sostener el esqueleto, sostiene el resto del cuerpo. ¿Qué pasa? Que si no hay mucho hueso, mucha masa que sujetar, pues el hueso no necesita estar tan fuerte y se va delitando. Es la única cosa, yo le digo a mis pacientes en las que los más gorditos tienen ventajas respecto al delgado. Porque la artrosis va peor en los gorditos, pues la tensión, obviamente los infartos. Los infartos, todo lo demás va mal el peso. Pero en este caso, la delgadez extrema es la única situación que ayuda al agravamiento de la enfermedad. Bueno, es que esto, como decía Aristóteles, el punto medio. El punto medio, efectivamente, un normo peso, ¿no? O sea, ni muy bajo ni pasarnos del normo peso. Y luego, muy importante, la gente con baja actividad física o que ha necesitado estar mucho tiempo inmovilizado, como si fueran los astronautas, porque de hecho... De hecho, además, con la ingravidez en el espacio, al estar no sujetos, digamos, a la gravedad de la Tierra, el esqueleto, pues igual, no tiene que soportar ese peso. Y se destruye, porque lo que no se necesita en el cuerpo no se usa, no se mantiene. Y luego también, pues otros factores de riesgo, la baja ingesta de calcio y vitamina D, que luego hablaremos un poquito en la prevención, la falta de exposición solar, gente que está encerrada en casa, que no le da nada al sol, porque la vitamina D también se absorbe a través de la luz solar. Y luego, pues cuando haya un riesgo incrementado de caídas, aumentaría, pues personas que tienen falta de equilibrio o alteraciones en la vista o temblores o, pues eso, limitaciones en el movimiento o personas que hayan tenido en el último año caídas, pues esto aumentaría mucho el riesgo de estas fracturas, ¿no? Y luego obviamente lo que decíamos, las otras causas que pueden dar lugar a la osteoporosis secundaria, son otros factores de riesgo también para que haya fracturas, ¿no? Pues las más básicas que digo, pues por ejemplo, el hecho de tomar muchos corticoides durante un tiempo prolongado también puede aumentar el riesgo de fracturas. No pasa nada por tomarse un corticoide por una bronquitis durante una semana. Claro, pero cuando... Que mucha gente dice, no, pero los corticoides, porque como os decimos estas cosas, luego la gente tiene miedo, los corticoides son un fármaco fenomenal que nos ayuda muchísimo en muchísimas enfermedades, pero... Dosis altas durante meses de tratamiento. Hay gente que tiene que tomar muchos años por una artritis reumatoide o por enfermedades autoinmunes, pues esas personas tienen más riesgo, hay que estar más... Los médicos tenemos que cuidarlo más y vigilarlo más. Eso, eso. Después de un trasplante que también se toma mucha cantidad de corticoides durante mucho tiempo o personas que tienen problemas a nivel endocrino como un hiperparatiroidismo, bueno, la celiaquía, la... Al fin y al cabo también la anorexia nerviosa, ¿no? Estos trastornos de conducta alimentaria, pero porque influyen también en ese índice de masa corporal o enfermedades también de la sangre, ¿no? Que también afectan en este caso. Efectivamente. Entonces, ahora vamos a pasar un poquito, bueno, pues como decíamos, ¿qué pasa con la enfermedad? Pues que es como la hipertensión asintomática durante gran parte de su evolución, apareciendo síntomas y signos clínicos únicamente en estados muy avanzados del proceso cuando se producen las fracturas, que esto es lo que queremos evitar. Eso es. La hipostoporosis es una epidemia silenciosa, o sea, nunca vamos a ver ni dolor ni nada hasta que se da la fractura, ¿no? Entonces, para detectarla hay que valorar si las personas están en riesgo para poder realizar ese diagnóstico precoz y hacer la prevención eficaz, ¿no? Entonces, vamos a pensar, porque si hay alguno de estos factores que decía Leila, por ejemplo, gente con enfermedades endocrinas, un hiperparativismo, una anorexia, un trasplante o algunos tumores, trastornos de mala absorción, como la celiaquía, artritis reumatoide, que también lupus, que también pueden aumentar el riesgo, personas que han tomado también antiepilépticos mucho tiempo también pueden aumentar el riesgo, esas personas el médico ya tiene que estar con más cuidado, pero en la población sana en general, o sea, los que no tienen estos otros factores, vamos a, que es la mayoría, por suerte, porque eso ya el médico va a estar más pendiente, vamos a hablar de lo que, un poco el cribado, ¿no? El cribado poblacional, a quién hay que mirar, a quién hay que estudiar, porque lo que decíamos, llega una mujer de 50, ¿no? A lo mejor, bueno, en menopausias muy precoces también hay que, hay que vigilar un poco, pero llega una persona de 30 años sin ningún tipo de riesgo, pues no hace falta hacer ninguna prueba, Y de 50, ¿y de 50? De hecho, o sea, los cursos que hacíamos y tal nos dicen, mira, hasta los 60 o 55 años, vamos, ni locos, como mucho, a partir de los 60 es cuando se pide alguna desitometría, ¿por qué decimos esto? Porque muchas clínicas les hacen la revisión completa, ¿no? Y desde los 45 años le están haciendo con la mamografía, la desitología, la desitometría, anuales, o sea, locuras, ¿no? De exceso de diagnóstico y de... Y pruebas además que a veces pueden, o sea, pueden hacer daño porque son radiactivos. Que tienen radiación, claro es. Entonces, a partir de los 60 es cuando tenemos que empezar a pensar, a ver, ¿esta persona tiene estos factores de riesgo? ¿Qué riesgo tiene? ¿Ha habido facturas en su familia? ¿Ha tenido ella alguna? ¿Es de bajo peso? ¿Fuma? A lo mejor no ha tomado nunca lácteos habitualmente, o sea, pues a esa persona a lo mejor le tenemos que empezar a dar unas recomendaciones. Eso es, pero para hacer las pruebas de cribado ya sí son eso, en mayores de 60 a 65. En mayores de 60 como pronto, como pronto, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces aunque saliera que tiene osteoporosis, es decir, aunque nos diera el diagnóstico, no se les pone tratamiento farmacológico, o sea, las recomendaciones suelen ser medidas dietéticas que ahora explicaremos. Dietéticas, ejercicio que luego explicamos, sí. O sea, que es que ni en el peor de los casos, con lo cual vamos a esperar a esa gente que tiene mucho más posibilidad de tener osteoporosis, que necesite tratamiento para buscarla con más voracidad, porque es que nos pasa, o sea, sobrediagnosticamos lo que decimos y mucha gente que no hay que tratarla, que simplemente le vamos a decir muchas veces, bueno, para que se quede tranquila, mira, aunque tienes osteoporosis, tú todavía no te vamos a poner fármacos. ¿Por qué? Porque es que los fármacos tampoco son inocuos, o sea, no son... Y porque, claro, evaluamos la osteoporosis y además tenemos que hacer una evaluación adicional que es el riesgo de fractura. O sea, hay una escaleta que usamos que es el índice FRAX que conocemos que al fin y al cabo es una herramienta de evaluación del riesgo de fractura. De hecho, es lo que quiere decir FRAX en las siglas en inglés, ¿no? Exacto. Entonces, en ella tenemos varios factores para tener en cuenta. Desde la edad, el sexo, el índice de masa corporal, algunas enfermedades, la toma de fármacos, de alcohol, de tabaco, los antecedentes de fractura precisamente también de la familia y luego está además la densidad mineral ósea, ¿no? Eso es, el valor de la densitometría. Entonces, hay poblaciones que para ajustar los valores, ¿no? La herramienta permite pues racionalizar mejor esos resultados y poder así evaluar un poco esa densidad mineral ósea y esos factores para saber si hay riesgo de fractura, ¿no? En función de ello, pues hay bajo riesgo, por ejemplo, cuando se piensa que una fractura osteoporóstica por el hueso frágil va a ocurrir en menos del 10%, ¿no? Moderado cuando va en 10-20 o cuando ya es más alto, ahí ya sí habría que tratar, ¿no? Nos comentabas lo de la densitometría. Cuando hablábamos del cáncer de mama, decíamos que la mamografía era la prueba diagnóstica, ¿no? Eso es. Y en esto de la osteoporosis tenemos la densitometría. Cuéntanos un poquito a qué nos referimos, Leila. Pues la densitometría, eso es una de las pruebas que ayuda para hacer este índice de fracturas, ¿no? Y que también puede ayudar a medir, digamos, la densidad mineral ósea. Es una prueba que lo que realiza al fin y al cabo es una radiografía desde ambos lados del cuerpo, por decirlo de una forma, y al hacer esa radiación dual lo que va a conseguir es ver la mineralización del hueso, la densidad que tiene ese hueso, ¿no? Y esa medición de la densidad pues sirve para ver la calidad estructural del hueso. Normalmente se hace en dos partes, en dos sitios, en la columna y en la cadera. Y en el fémur, en el cuello del fémur y en el fémur y en el fémur total, ¿no? Porque las mujeres que hayan tenido alguna densitometría habrán visto cuello del fémur y fémur total. Bueno, porque esos son sitios que se rompen más fácilmente, ¿no? Entonces, nos da mucha información del riesgo que tiene en general. Es verdad que puede haber personas que hacen ese tiempo porque esta es la herramienta que usamos tanto para el diagnóstico como para el seguimiento ya. A lo mejor en alguna ocasión o hace años les han hecho una densitometría de estas que se metía al pie como en un... Es verdad, como una ecografía. Como una ecografía que era por ecografías. Bueno, estas ya no se utilizan tanto para el diagnóstico ni para el seguimiento. Sí, pero bueno, existe. Claro, no están tan validadas para diagnóstico, para seguimiento y en cambio ahora ya la densitometría digamos, da ciertos valores que se pueden relacionar esa calidad del hueso con respecto a la población general y también con respecto a la población digamos, de misma raza, talla, edad, de mismas características. Exacto, pero bueno, de forma rutinaria como decíamos al principio, una persona de 65, 60 años que por lo demás está sana, no esté indicado a hacerla. igual que hay otras pruebas que sí que recomendamos hacer como la prevención de cáncer de colon, las heces para ver si hay sangre en heces o la mamografía a partir de los 50 años como ya hemos dicho, la citología en las mujeres que han tenido relaciones sexuales, pues en esto no, no es una cosa, no a todas las mujeres hay que hacerles una densitometría porque sí, bueno, ya los varones tampoco, lo decimos que a las mujeres es más frecuente la osteoporosis. Sí, porque en muchas ocasiones las mujeres en cuanto tienen la menopausia en algunas zonas les piden la desitometría y es eso, no hace falta de forma rutinaria. Y esta medición, bueno, ¿cómo se lee? Porque ahí hay, las mujeres verán ahí números y T-score, T-score, menos uno, menos dos, cuéntanos un poco. Bueno, vamos a explicarlo muy sencillamente porque tampoco... Sí, muy sencillo porque al fin y al cabo tampoco quiero aburrirles. Digamos que, bueno, el T-score que es el que nos sirve un poco para relacionar con la población general, ¿no? Es la desviación de la densidad ósea respecto a la población del general. Entonces, cuando es mayor de menos uno, la persona pues no tiene ningún tipo de alteración. Cuando está entre menos dos con cinco y menos uno, ahí es cuando decimos que le falta un poquito de calidad al hueso, es la osteopenia, ¿no? Y ya es por debajo de menos dos con cinco que está la osteoporosis. O sea, que se aleja mucho de la media de la población, en este caso, el T-score mire de pacientes jóvenes. Sí, o sea, son eso, son mediciones estadísticas. Eso de la media de lo que suele ser para la edad joven. Y luego ya pues osteoporosis severa pues ya que también haya antecedentes de fractura por fragilidad, ¿no? Y estos valores pues nos ayudan a clasificar la osteoporosis, ¿no? Y luego también verán que aparece una Z-score que lo relaciona con adultos de su edad, ¿no? Sí, es con respecto a la población, o sea, del mismo sexo, de la misma raza, de la misma edad que el individuo que se hace la prueba, ¿no? Que el paciente que se hace la prueba. Pero bueno, ese Z-score sí que es útil sobre todo pues para niños en los que hay factores de riesgo o adultos de menos de 60, 65 años que tienen ese otro tipo de factores de riesgo que hacen reconocer, que hacen recomendable conocer la densidad mineral ósea. Cuando nos sale una osteoporosis pues efectivamente el diagnóstico de osteoporosis es la densitometría. Pues vemos al paciente a veces tenemos que pedir más pruebas, ¿no? Al paciente. Sí, pues lógicamente solemos pedir una analítica de sangre digamos rutinaria con el hemograma y con ciertos parámetros que nos sirven también para ver si hay algún causante de esa osteoporosis secundaria, ¿no? Pues la PTH, las hormonas tiroideas. PTH es la hormona paratiroidea que es la hormona que se produce al lado del tiroides. Hay cuatro glandulitas muy chiquititas que son las paratiroides porque están pegadas al tiroides que se encargan del metabolismo del calcio. Vale, entonces del calcio y de la vitamina D entonces hacen que el calcio en sangre esté equilibrado y que haya una adecuada cantidad de calcio. ¿Qué hace? Saca calcio de los huesos. Eso es. Entonces, cuando hay un hiperparatiroidismo alguna de las glándulas se pone a funcionar de más pues porque haya un pequeño tumorcito, una adenoma o un hiperparatiroidismo por otro motivo pues puede haber un exceso de calcio en sangre pero le falta al hueso y le saca el calcio al hueso. Eso es. Por eso también se pide en sangre o se pide el calcio pero por ejemplo la vitamina D no está indicado pedirlo. O sea, en pacientes sanos con baja probabilidad de défitid en ese tipo de pacientes sanos no habría que pedir la vitamina D. Obviamente en pacientes que a lo mejor sí que tienen pues eso fracturas de repetición o cuando existe una pérdida de masa ósea a pesar del tratamiento cuando se sospecha una alteración en su absorción sí que se solicita. Efectivamente. La vitamina D que hablaremos también en qué alimentos está y cómo conseguirla es verdad que a los pacientes con osteoporosis por supuesto con un trastorno del calcio sí que se lo vamos a ver pero es que últimamente lo queríamos comentar también aquí se ha puesto mucho de moda es que ahora todo el mundo tiene la vitamina D baja todo el mundo le hacen la vitamina D ¿no? Es verdad que es una más que una vitamina es una hormona o sea es una es una molécula mucho más compleja que una vitamina pero bueno pues tiene parece que se relaciona con otros muchos alteraciones del metabolismo bueno pues la diabetes también están diciendo mucho también esto ¿no? Pero es verdad que estamos sobretratando también a mucha población o sea porque de hecho en España y países de Sudamérica muchos que nos están oyendo también que hay mucho sol pues como se absorbe a través de la piel por los rayos del sol no suele ser necesario sobretratar pero bueno ahí sí que hay mujeres que tienen osteoporosis que una de las cosas que le vamos a mandar y ahora hablaremos del tratamiento será la vitamina D si no la consigue suplir con la dieta y con el sol y con la exposición solar pero ya ya vemos que bueno a la población sana que no tiene osteoporosis o que no tiene otros riesgos tampoco hace falta determinar la vitamina D y luego también le podemos pedir radiografías si una persona con osteoporosis que tiene ese riesgo de fractura a veces también se va a tener que pedir alguna radiografía o cuando hay por ejemplo una cifosis es decir una curvatura pronunciada a nivel de la columna dorsal pues a lo mejor es que ha habido alguna vértebra que se haya fracturado entonces se tiene que evaluar con la radiografía tampoco existen indicaciones de pedir marcadores de bioquímicos de recambio óseo que sí que sin embargo nos van a dar diagnóstico de otro tipo de enfermedad que no vamos a meternos hoy mucho pero es la enfermedad de Paget que es otra enfermedad del hueso que tiene bueno pues que efectivamente sí que aumenta en sangre y por eso nosotros le podemos sospechar la fosfata salcalina que es un es una enzima pues que nos está hablando de que hay movimiento de movimiento de huesos porque bueno no hemos dicho pero porque se produce la osteoporosis porque hay un desequilibrio entre las células lo vamos a hablar luego entre las células que producen hueso y las que lo y las que lo absorben pero bueno antes de pasarlo al tratamiento que que vamos a hablar precisamente de esto te he traído Leila una canción de Martín Valverde que que bueno pues hablando de la debilidad como el hueso está más débil pues se me ocurría esta de Martín Valverde que bueno pues antes de pasar al tratamiento pues Martín Valverde en su página dice que vivir el don de descubrirse débil y desde ahí seguir al Señor confiando totalmente en su gracia y descubrir su misericordia cuando débil soy cuando soy débil yo soy testigo de tu fuerza en mí cuando soy débil es cuando triunfa tu poder en mí Señor cuando soy débil tú muestras plenamente en mí tu amor y hoy me glorío y hoy me alegro en mi debilidad y me basta tu amor tu gracia me da tu gracia me da cuando de mi soy fuerte soy y me basta tu amor tu gracia me da tu gracia me da cuando débil soy fuerte soy soy cuando soy débil yo soy testigo de tu fuerza en mí cuando soy débil es cuando triunfa tu poder en mí Señor tu amor se muestra pleno en mí cuando más débil me encuentro Señor y hoy me alegro en medio de toda dificultad y me basta tu amor tu gracia me da tu gracia me da cuando débil soy fuerte soy soy y me basta tu amor tu gracia me da cuando débil soy fuerte fuerte soy ¡Gracias! ¡Gracias! El programa de medicina de la Radio de la Virgen Hoy hablando de osteoporosis Con la doctora Leila Hernández Médico de familia igual que yo Les habla Alicia Lois Y hoy hemos comentado previamente Lo que es la enfermedad de la osteoporosis Un poquito el diagnóstico Los factores de riesgo Y las pruebas que se hacen complementarias Vamos a pasar ahora a hablar del tratamiento Del seguimiento Y de cuando solemos derivar Pues el tratamiento se administra Como decíamos en función de ese riesgo de fractura Que se calcula Siempre habiendo dado obviamente La información al paciente De las ventajas, de los riesgos de la medicación Porque como decíamos no era inocuo Pero bueno, antes de dar cualquier fármaco Hay medidas que se pueden tomar Que es la cantinela que tenemos siempre De hecho los pacientes con bajo riesgo de fractura Simplemente con esas medidas generales Realizando prevención de caídas Y con una dieta con adecuada ingesta De calcio y vitamina D Pues sería el tratamiento suficiente Sí, luego los pacientes con ese riesgo moderado A lo mejor habrá que individualizarlo más Y también aparte de esas medidas dietéticas Y de ejercicio Se podrá dar algún medicamento Y los pacientes con riesgo alto Pues sí que deberían tomar medicación Pero bueno, empezamos comentando Las medidas generales Que como digo es la cantinela Que parece que tenemos siempre Que es la alimentación y el ejercicio físico Pero es que esto es clave Porque en realidad como decíamos también La osteoporosis como tal No es una enfermedad sino un riesgo De que se pueda romper Lo que queremos evitar son las fracturas Por lo tanto es muy importante Que ese hueso esté bien nutrido Bien formado Lo cual va a ocurrir sobre todo En la juventud Hasta los 25 años Es cuando podemos meter calcio En el banco de nuestros huesos Hay estudios que demuestran Que una dieta con adecuado aporte De calcio y vitamina D Disminuye el riesgo de fracturas Por fragilidad ósea ¿Y cuánto calcio? Porque decimos hoy Hay que tomar calcio Pues lo que se estima Es unos 1200-1500 miligramos al día Hay tablas de alimentos Para saber un poquito Cuánto calcio habría que tomar Eso es Es verdad que la mayoría del calcio Lo ingerimos a través de los lácteos Vamos a hablar sobre todo Que hay que hacer en los niños Porque pensamos que Hay que pensar que el hueso El pico óseo El pico de más cantidad de calcio En los huesos Es hasta los 25 años Y a partir de esa edad Ya lo tenemos que mantener Mantener O perder lo menos posible Siempre se va a perder algo Pero lo que se haya conseguido A esa edad es lo más importante Por eso es muy importante Que la embarazada Ingiera calcio Para que el bebé O sea El feto tenga calcio Y también el niño Que por supuesto Al principio se va a alimentar de leche Que tiene calcio La lactante también La que da el pecho también Tiene que tomarlo Para aportar el calcio Y en los niños En los niños Es una alimentación sana Sin muchos azúcares Que como vimos en el anterior programa Aumentan las caries Y con leche Como bebida fundamental Además del agua Los lácteos Los lácteos y los derivados El queso El queso tiene mucho calcio Los yogures También helados de leche Aunque estos también Tienen más grasas También ciertos pescados Meluscos Crustáceos Pues bueno Chanquetes Sardinas El mejillón Las gambas También pueden aportar El calcio Los langostinos La yema de huevo Que también Tienen mucha vitamina D Ahora hablaremos también De la vitamina D Los frutos secos También tienen calcio Las legumbres Excepto el guisante Todas tienen bastante calcio Cereales Harina de soja Las galletas Tipo María De toda la vida Galletas de chocolate También tienen calcio No solamente están Los lácteos El calcio Las verduras Y las hortalizas Estábamos viendo antes La pimienta negra También la pimienta Blanca un poco Es verdad que Tienen también oxalatos Que hacen que Se absorba peor El calcio Entonces es mejor Que si vamos a tomar Verdura de hoja verde Por ejemplo Acelga Espinacas Brócoli No se tomen junto Con los lácteos Porque disminuye La absorción Por los oxalatos Pero bueno O sea Si no se Si no No le gusta mucho La leche Pues hay otros Sustitutos Los yogures El queso Y si no Como decimos Hay otros muchos alimentos Que también tienen calcio Pues eso El mejillón Las sardinas Y que tampoco Hay que consumir Una ingesta Muy grande O sea Que es En poquitas cantidades Esto no Son sustancias Que están en poca En poca cantidad En nuestro cuerpo ¿Qué pasa? Que esas señoras Que no tienen Porque tienen Tengo No me gusta la leche Nunca tomo las Pues a lo mejor Es así que hay que Suplementarlas Si para eso Hay algún medicamento Y luego también está El aporte de la vitamina D Como decíamos antes Pues por el hecho Simplemente de la exposición solar Al paseo Al ejercicio Diez minutos de sol En brazos y cara Pues porque en invierno No nos vamos a poner A tomar el sol Sería suficiente En verano Lógicamente tomamos más el sol Aunque es verdad Que con protección Eso es Y luego bueno Los alimentos que también Pueden aportar la vitamina D Como decíamos antes El tema del langostino Las gambas El salmón ahumado La yema de huevo La yema de huevo Hay alimentos que también ayudan A aportar esa vitamina D En la dieta Mucho Los Lo diré Las setas y los champiñones Tienen mucha vitamina D Curiosamente Hay plantas que crecen sin sol Donde no hay sol Han desarrollado esa capacidad Como no les da el sol Ellas lo producen Es así de curioso O sea que también Los champiñones Las setas Tienen vitamina D Entonces Pacientes que no llegan A las cantidades recomendadas Sí que a lo mejor Les tenemos que suplementar Con calcio Con o sin vitamina D En ciertas pastillas Que se pueden dar Y que es El tratamiento digamos Inicial en muchas ocasiones En pacientes con osteoporosis Cuando no llegan con la dieta Y junto con la dieta Muy importante Y tanto en Ya mujeres Sobre todo digo siempre mujeres Porque es que son los que más tienen Pero bueno Pacientes con osteoporosis Pero también Durante toda la vida Y muy importante En esa infancia Hasta los 25 años Que es cuando se está formando el hueso El ejercicio Ejercicio Muy importante Ejercicio Que tiene que ser Característicamente De impacto ¿Qué significa esto? Contra gravedad O sea como Como dar golpes en la mesa ¿No? Plum 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 O sea no valdría No valdría la natación O el pilates Claro O sea más pues caminar Correr Bailar Exacto Caminar O sea no hace falta Buscarse una cosa muy extraña Aunque también se haga natación Aunque vayan a pilates Porque es muy bueno Para las articulaciones Para La natación es buenísima Para la espalda Y demás Pero es verdad Que como se hace sin gravedad O sea la natación Sería como un astronauta Eso es Porque no hay gravedad Al no haber impacto El hueso no necesita estructura No necesita cimiento Con lo cual Lo que no se necesita No se produce Por eso ejercicio de impacto ¿Vale? Vale caminar Media hora Vale bailar Pues ejercicio es correr Por supuesto Pero bueno Los niños Buenísimo Que corran Que salten Que brinquen Aunque su efecto Puede ser escaso Pero bueno Y desde luego En la infancia En la infancia Mejora muchísimo La arquitectura ósea También por supuesto La masa muscular O sea La capacidad física El dolor Disminuye el dolor El ejercicio Aumenta la capacidad Ante caídas O sea Los reflejos ¿No? Sí Porque además El hacer el ejercicio Mejora lo que llamamos La propriocepción Que es el saber Digamos Cómo está colocado el cuerpo Entonces Por decirlo de una forma Cuando tropezamos O cuando Si plegue golpe El saber hacer El practicar ejercicio También nos ayuda a veces A evitar esas caídas Que al fin y al cabo En la estoporosis Lo que queremos Es evitar impactos También para evitar Las fracturas ¿No? Eso es O sea Moverse Moverse Poco Poco Sillón Están indicados También ejercicios De extensión Para prevenir Pues por ejemplo Pacientes que ya han tenido Algún aplastamiento vertebral Por la osteoporosis Pues que estiren mucho Que hagan estiramientos Y mantener En resumen Una actividad física Constante O sea Nunca parar Siempre hacer algo Todos los días Un poquito Adecuado por supuesto A las posibilidades De cada paciente Pero Esto es parte Inexcusable De su tratamiento O sea Mucho más Que hacerse De citometría Todos los años Muchas veces Estamos haciendo Pruebas 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 Y el paciente Sentado Tumbado Todo el rato Pues si ya ha tenido Fracturas Y está indicado Por ejemplo Que lleve Un corse Pues que haga A lo mejor La fase aguda No se puede mover Pero en cuanto Se quite el dolor Por favor Moverse Siempre Y durante toda la infancia Mucho ejercicio Los niños que se muevan Menos móvil Menos tele Menos pantallas Mucho ejercicio Porque es que Estamos viendo A lo largo De todos Nuestros programas Que no solo Previene la hipertensión La diabetes La obesidad Por supuesto Sino Bueno La depresión La ansiedad Todo lo que hemos ido viendo Sino que Mejora también Nuestros propios huesos La arquitectura Lo que sujeta Todo el resto del cuerpo O sea que Es importantísimo No hace falta Apuntarse a un gimnasio No hace falta Dedicarle muchas horas al día Es Coger unas zapatillas Caminar media hora A paso ligero O echar unos bailes O sea De verdad Lo puede hacer cualquiera Y durante Igual que sacamos media hora Para rezar Por supuesto Para el señor Pues Sacamos media hora Para caminar Además se puede hacer a la vez Rezar un rosa A la vez que se camina Paso a paso Se va retando Exacto Y Y luego bueno Por otro lado Aparte de la alimentación De la dieta Del ejercicio Habría que ayudar A prevenir las caídas ¿No? Obviamente La adecuación del domicilio Intentar Evitar cierto uso de escaleras Zonas resbaladizas Si hay una zona resbaladiza Hay una zona que no Pues oye Voy a ir por la zona En la que puedo no resbalarme Mejor Claro Ya hablando de Pues eso Vamos a los pacientes Que verdaderamente se rompen más ¿No? Que son los de 80 75-80 años en adelante Que a lo mejor ya tienen A esos hay que prevenirles Las caídas Una anécdota Una vez que estaba yo Justamente de guardia Una mujer me llamó hereje Porque le dije Que hubiera sido mejor Que viera la misa Desde casa Era domingo Porque caía tal tromba De agua Y tal granizo Que lógicamente La mujer Bueno pues se resbaló Se cayó Al ir a su A su misa dominical Pero claro Se fracturó la cadera Y fue como digo Mire señora Que la misa la dan por la tele Digo que podría haberla visto Por la tele Pero no Ella tenía que ir a ver No es igual No es igual Pero efectivamente Hay que tener cuidado Con las caídas ¿No? ¿Por qué? Porque ese hueso Que todavía no está roto Un pequeño traumatismo De muy poco impacto Pues puede producir Una fractura Entonces ¿Qué medidas Podemos hacer Para reducir el riesgo De caídas Cuando ya tenemos Pues eso A nuestros abuelillos Pues los trastornos visuales El vigilar bien La corrección de las gafas ¿No? De la agudeza visual O la cirugía De las cataratas Cuando está indicado ¿No? En personas que sufren mareos Vértigos Pues también Con neurología Habría que estudiar Y tratar ese tipo de Sí o con el otorrino Bueno con el médico de familia Si es un mareo Pues a lo mejor Ya por la edad O por contracturas Pues cuando sabemos Que hay mareos Pues a lo mejor Que no pasa nada Por usar un bastón O una muleta Que o pedir ayuda A acompañarse Pues eso Ir a pasear Acompañados Que podiéndonos apoyar En otra persona Si es posible ¿No? No ir solos En un día de lluvia Como decía Leila ¿No? Luego la vigilar La medicación ¿No? Los hipnóticos Por ejemplo Pues al estar más adormilado Pues puede favorecer Que haya caídas ¿No? O fármacos Que ansiolíticos Antidepresivos Que también pueden afectar Un poco O fármacos De la tensión arterial Claro Pueden dar bajadas de tensión A lo mejor se levanta de golpe Y le ha dado una hipotensión Y pues eso Hay que vigilar Controlar de vez en cuando La tensión Porque a lo mejor Está más tratado De lo que debe O ya hay que bajarle Un poquito la medicación Eso es Y luego como decía Pues el estudio del entorno ¿No? En el domicilio Pues que esté bien iluminado Cuando voy a un sitio Adaptar los cuartos de baño Evitar los objetos sueltos A decirle a los nietos Que por favor Recojan los juguetes Del suelo Los coches Los cochecitos Claro Las alfombras Los cables Todo eso Pues hay que adecuarlo Un poquito Para intentar evitar Esas caídas Eso es Esto porque sabemos Que cuanto más edad Más riesgo de fractura Porque siempre va a haber Más osteoporosis Y por otro lado Pues ya la última parte Del tratamiento Que es lo que menos usamos Porque en realidad Muy pocos se tratan En algunos se trata de más Y en los más ancianos Se trata de menos También es verdad Porque es que Ningún fármaco Para la osteoporosis Quitando la vitamina D Y el calcio Que no lo consideramos Un fármaco como tal Sino casi complemento Dietético Pues tienen efectos secundarios Muchos No son Algunos fáciles Entonces Bueno pues Lo que más usamos Son Los bifosfonatos Que ahora explicaremos Pero cuéntanos Primero un poco Si quieres Cómo funciona el hueso Para entender Cómo funciona el fármaco Sí El hueso Básicamente Tiene dos células principales Una es el osteoblasto Que lo que hace Es generar ese hueso Que va formando Como capas En el lateral Va poniendo una capa De cemento Y otra Y otra Y otra Bueno de cemento De calcio Del hueso Y por otro lado Están los osteoclastos Que lo que hacen Es eliminar ese hueso excesivo Van eliminando Por dentro Porque si no El hueso Sería muy pesado También Y no tiene que ser Un hueso totalmente Compacto Sino que tiene Pequeñas trabéculas Pequeñas galerías Entonces El osteoclasto Lo que hace Es reducir Un poquito Ese hueso Por dentro En la osteoporosis Lo que pasa Es que el osteoclasto Está trabajando Por exceso Por decirlo así Está poniendo Bombas de TNT Dentro del hueso Lo destruye Pues como si fueran Termitas Que van destruyendo La madera Exacto Y los fármacos Que ahora comentamos Precisamente ayudan A que no se produzca Tanta resorción O sea Lo que hacen es Paralizan Digamos A los osteoclastos A estas células Que se comen el hueso Que también son necesarias Porque claro Lo que dice Leila Si no sería Un hueso muy pesado Aparte que en el hueso Por dentro Pues en muchos huesos Se forma la médula La médula ósea Que forma la sangre Que forma los hematíes Los leucocitos Las plaquetas Pero es que además Si no No podríamos arrastrar Tanto peso Sería una columna De hormigón Pero cuando es en exceso Los tratamientos Bloquean estos osteoclastos Para paralizar su acción Cuando hay en exceso Los que más usamos Los más comunes Que seguro que le suenan A algunos de nuestros Pacientes se llaman Los bifosfonatos Hay muchos tipos Algunos se toman diarios Pero ya la mayoría Que se usan Son o semanales O incluso mensuales Si o quincenalmente Porque es verdad Que este tipo de fármacos Dan bastantes efectos Sobre todo A nivel del esófago Del estómago De úlceras A nivel del esófago Sangrado Entonces es frecuente Que den estos efectos secundarios Y por eso también Se intenta reducir un poco Hay que tomarlos En ayunas Y estar 30 minutos Sin tumbarse Después Algo muy importante O sea Como pueden dar Esofagitis Que es la Irritación del esófago Pues No se puede uno Tumbar A continuación De tomarlo Aunque se tarde En desayunar ¿Qué decimos? Pues que puede estar incorporado No hace falta Que esté dando paseos Pero con que esté incorporado Puede estar leyendo Y ya la media hora Ya desayunar ¿Vale? Y esto hace que se absorbe Y esto hace que se absorba mejor ¿Qué pasa con estos fármacos? Un efecto adverso Muy importante que tienen Es que pueden producir No siempre Pero pueden producir Necrosis de mandíbula Más en pacientes Que usan dosis elevadas Incluso por vía intravenosa Que esto se usa a veces Pero también pueden dar Y hay que vigilar Los que se toman por vía oral Porque si van a ser sometidos A una extracción dental Por ejemplo A una cirugía mandibular O que usan prótesis dentales O tienen una mala higiene O pacientes alcohólicos también Pues hay más riesgo De que les den Necrosis de mandíbula Y esto es una enfermedad Una necrosis de mandíbula Es la muerte del hueso De la mandíbula Donde están los dientes Por eso los dentistas No se atreven Muchas veces No quieren hacer Ningún tipo de intervención En pacientes que lo toman Y les dicen Que lo suspendan un tiempo Antes de hacer Cualquier intervención Por este riesgo Estos son los fármacos Más importantes Luego hay otros Que a lo mejor les suenan Pero que ya se van usando menos Y sobre todo Son más de especialista Cuando ya derivamos Al especialista Que ya no nos da tiempo Mucho a meternos en este tema Pero bueno Cuando el paciente Ya es derivado O no tolera Este tipo de fármacos Que también puede ocurrir Pues se le ponen otros Que actúan a nivel De los anticuerpos monoclonales O también actúan En la hormona paratiroidea También tenemos Las tiacidas Que muchos pacientes Que son hipertensos Lo toman A lo mejor no lo saben Que toman hidroclorotiacida Cuando les ponemos Un fármaco para tensión Que va acompañado De hidroclorotiacida Bueno pues ¿Qué ventaja tiene Este fármaco? Que ayuda A que no se elimine Tanto calcio Por la orina Con lo cual retiene calcio A través de la absorción En el túbulo Del riñón Que hace que no se Expulse por la orina Y básicamente Estos fármacos Tiempo de tratamiento ¿Por qué no se ponen Muy rápido Y por qué no se ponen Mucho tiempo? Sí Estos fármacos No han demostrado Que sigan aumentando Los beneficios Digamos Después de 5 o 10 años En comparación Con el riesgo Que tienen Entonces Se suelen usar Pues unos 5 o 10 años Como mucho Y de hecho En muchas ocasiones Se va a hacer Un pequeño parón Por decirlo de una forma Un descanso A los 5 años Entonces Pacientes que tienen Ese riesgo moderado De fractura Después de 5 años De tratamiento Con los bifosfonatos Se suele proponer Un descanso Y después Se realiza otra vez Una densitometría Para ir viendo O sea Cada 2 años Cada 2-3 años Se realiza la densitometría Para ver Cómo ha ido evolucionando Ese hueso Es decir Vamos a ya resumir Por acabar Pero la osteoporosis Que es una enfermedad Esquelética Progresiva Sistémica Que se caracteriza Por una disminución O alteración De la estructura ósea Que predispone A la persona A un mayor riesgo De fracturas Sobre todo Las más frecuentes De cadera De vértebras De muñeca Para evaluar El riesgo de fracturas Se realiza La densitometría Y es verdad Que tenemos en cuenta Otros factores Que el tratamiento Básicamente consiste En medidas generales De buena alimentación Ejercicio Y en algunos casos Se pueden poner Algunos fármacos Que ayudan A que el hueso No se destruya Rápidamente Medicina Y cultura Y como hoy les hemos hablado De la osteoporosis Pues Leila Que es muy ingeniosa Ha pensado hablar De la arquitectura De otra cosa De la arquitectura Antes de los huesos Ahora de la arquitectura De los hospitales Sí Digamos un poco De la evolución De los hospitales A lo largo de la humanidad Porque obviamente El cuidado de los enfermos Ha existido Desde que el hombre es hombre Entonces Los lugares para ese cuidado Pues lógicamente Han evolucionado Al igual que el ser humano Una hipótesis Por ejemplo Es que Stonehenge En Reino Unido Fue una especie De servicio de urgencias Porque se han descubierto Restos arqueológicos De muchos huesos Muchos con enfermedades En esos huesos Y de personas De múltiples orígenes No solo de Gales De Irlanda De Reino Unido En sí Sino también De Europa continental Es decir Pues parecía un lugar De peregrinación Pero Si nos adelantamos Un poco en el tiempo En Grecia Se consideraba La enfermedad Como un castigo divino Entonces Eran los templos Los que se ubicaban En lugares salubres Eso sí Con abundante agua Con muy buena naturaleza Para favorecer la curación Y La gente iba A los templos Y entonces Aparte de las oraciones De las plegarias De los sacrificios Pues se consideraba Indispensable Fíjense ustedes Las dietas Los ejercicios Y los baños Es decir La higiene La nutrición Y el ejercicio Que siempre hablamos Exacto Luego en Roma Obviamente al adoptar El cristianismo Como la religión oficial Del imperio Pues el cuidado De los enfermos Pasó a estar regulado Por los obispos Que construyeron Lo que llamaban Los senodokios Del griego Senos Extranjero Y dokion Que es recibimiento Es decir Construyeron Casas para recibir Al extranjero Y las valetudinarias De valetudo en latín Que es buena salud Entonces eran edificaciones Dotadas de instrumental De provisiones De migramentos Que tenían Un patio interior Rodeado por las salas Y las celdas Digamos individuales De los enfermos Y además disponían De baños e inodoros Entonces de esas valetudinarias De esas salas centrales Que además tenían Un altar Porque recuerdo Que estaban Digamos regentadas Por los obispos Todos los pacientes Podían ver el altar Y podían así Seguir la misa Y de ahí viene un poco El control que tenemos En las urgencias Hoy en día Qué curioso Y luego pues si seguimos Recorriendo la historia Bueno en España Nos topamos con los árabes Que crearon ahí Ya sí Lo que llamamos Las casas de enfermos Los hospitales Había lugares dedicados Además ahí A cada especialidad Principalmente fiebres Cirugía Y oftalmología Patologías de los ojos Y en algunos hospitales Pues también tenían Su farmacia propia Con su herbolario Luego pues la actividad clínica Pues igual que ahora Tenían el médico Que iba acompañado De los estudiantes Para poder aprender medicina Y luego tenían Los bimaristanes Exclusivos De los enfermos mentales De esos pacientes Más agresivos O con más dificultades De control Los tenían aislados En alguna zona Y luego en el resto De Europa La medicina Se ejercía Pues principalmente En los monasterios Con los distintos albergues Ahí sí Casas de pobres Y perigraños Las posadas más De peregrinos De hospicium O las casas de Dios O las casas de Dios El Hotel Dieu Y desde el punto de vista Y desde el punto de vista arquitectónico Dándose valor En los primeros hospitales pediátricos Ya pedimos Irene Y por todos los enfermos También todos los que los cuidan Sus familiares Desde este rinconcito De la radio de la Virgen Este que es para que tengan vida Gracias Leila Muchas gracias Gracias por volver a venir Y por tu tiempo tan valioso Y además por tu sabiduría Que sabes tantas cosas de medicina Y nos ilustras tanto Nada Muchas gracias por seguirnos Y al equipo Lógicamente Gracias en el control de sonido A José Luis Lois Y a todo el equipo de Radio María Por supuesto A los oyentes Por habernos acompañado Y como siempre Sin olvidarnos De que nada humano Es ajeno a Dios Que se ha hecho carne Como nosotros Que nos acompaña A nuestro dolor Y que la vida verdadera Es la que le tiene a él Aún con enfermedad Nos volvemos a encontrar Si Dios quiere Dentro de dos semanas Ahora les invitamos A que continúen La sintonía de Radio María Y que Dios les bendiga Así concluye Para que tengan vida Con la doctora Alicia Lois